Ante la Secretaría de Planeación Municipal de San Gil, el ciudadano Reynelson Delgado instauró queja por supuestas irregularidades en paramentos de andenes. En primer lugar en la carrera octava, calle 12, hay una posible falla al no respetar el paramento que debe guardarse en el pavimento. Supuestamente ya se le hizo dos requerimientos al constructor y al propietario para que se corriera y respetara el paramento que viene desde hace muchísimos años, y que es la única forma de salvaguardar a los peatones que es el andén, la acera, ahí no dejaron andén. El ciudadano dice reconocer que Planeación ha actuado, pero no ha presionado para que se cumplan las disposiciones y llamados. Le dieron la orden de que tenía que correrse y a estas alturas de la vida la obra sigue en construcción, o sea no le han hecho nada. ¿Qué quiere decir? Que aquí Planeación no existe para ellos, o sea según eso es como si no tuviera la inspección de policía para sellar la obra. Una segunda queja es la que se presenta en la carrera séptima con calle 10, donde algunos operarios se sintieron molestos por la presencia de la Cámara del Informativo. ¿Qué dice usted cuando habla? En este lugar el ingeniero sostiene que las obras no tomaron como base la línea de la cuadra, sino una construcción que no cumple el reglamento. Que es que la vía tiene como 100 metros de todas las casas construidas que cumplen con todo el paramento. Y de ahí para allá una casa que la dejaron construir, por eso yo hacía referencia, que no solamente es de estas administraciones, es de muchas otras administraciones que han venido permitiendo que a los angileños nos atraquen, nos roben nuestro espacio público. El tercer ejemplo se encuentra ubicado en la calle novena entre carreras séptima y octava, edificio Santos, donde según Delgado Galeano no dejaron espacio para los andenes. Algo que es más ilógico es que tiene una rampa de acceso en pendiente positiva para los apartamentos y en pendiente negativa para los garajes. Quiere decir que ahí no hay andén. En todas estas y otras construcciones no se cumplen los requerimientos de planeación, anotó el autor de las quejas quien insistió en sus críticas a la falta de la construcción.